El salario mínimo no es para politizarlo, lo normal es que lo viéramos en junio o julio, pero claro, hay primaria y seguramente el gobierno no quiere politizar en aquel entonces porque no le va a convenir. Al menos muchos de nosotros, lo vamos a conversar con calma en la concertación, de 210 mil pesos hacia arriba es el piso para sentarnos a conversar. Si el gobierno quiere discusión inmediata, aquí lo tienen, me lo votan, al menos nosotros no lo vamos a votar.